El proyecto de construcción de una isla flotante en Londres ha originado un agrio debate en la opinión pública por estar orientado exclusivamente a los millonarios. El diario británico London Evening Standard se hace eco de las críticas y protestas que ha generado un proyecto que el alcalde londinense, Boris Johnson, presenta como un distrito de viviendas de lujo para los muelles de la reina Victoria, un barrio oriental de la ciudad que alberga a una población en su mayoría obrera que, evidentemente no podría permitirse una vivienda de lujo. El proyecto de creación de esta pequeña ciudad flotante en el centro de Londres, que recae en el consorcio Carillo Niglogenesis, ganador del concurso de ideas, contendría sus propias playas, embarcaderos, calles, parques, oficinas, centros comerciales y demás áreas de ocio. Sin embargo, las reacciones críticas y las protestas que han originado podrían llegar a frenar su construcción. No en vano, muchos acusan al alcalde de querer construir un microgueto para ricos, y de atender solo a las necesidades y peticiones de sus inversores y partidarios de la élite, frente a la negativa general de la oposición de hacer uso de las arcas públicas para financiar la construcción de esta pequeña isla artificial de lujo.